Luego viene una Nacha Guevara, que hoy está cumpliendo años. A la que le mandamos un beso grande. Nacha, querida. 83 años, chicos. Impecable, Nacha. Aparece Nacha en PH este fin de semana y dice que Charly está muerto en vida. Y claro, suma una polémica a la gran polémica. Acción. Lo adoro a Charly. Lo adoro. Es un ser, es un genio. Músico extraordinario, muy formado. Es un ser muy libre él. Extraño ese Charly. Ya sé que era destructivo, ya sé que era... Pero era él. Pero era él. Y ahora lo veo como un autómata, como un robot, como alguien que no... ¿Dónde está Charly? Cuando le miro a los ojos. Él a mí me llama Clotilde, que es mi nombre verdadero. Y entonces, cuando lo vi después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme. Y cuando por fin me pudo enfocar desde un lugar, me dijo Clotilde. Claro, te lo agradeció. Pero yo no quiero ver ese Charly. Entiendo. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo si una persona como él, dejar que cumpla su destino. Que si quiere se vuelva a tirar de la ventana. ¿Viste? Pero que sea él. No quiero verlo a él porque no es feliz. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Vamos a decir la verdad. Está drogado Charly. Está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos además adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó, sinceramente. Pero se moría si seguía así, Nacha, ¿eh? Sí, pero ahora está muerto en vida. Él no es él. Es fuertísimo lo que dice Nacha Guevara. Dice que se queda con el Charly de aquellos otros excesos, que le cambiaron una droga por otra, que aquella droga que tomaba antes le permitía esos raptos de lucidez, y ahora esta droga lo tiene muerto en vida, esto que le dan ahora. Pero dice que siga su destino, que si él quiere tirarse nuevamente de una ventana, que lo haga. Sí, porque ella prefiere ese Charly. Ella elige ese Charly a este que está en un lado. Lo que pasa es que hay algo que Nacha se olvida, que el mensaje debería ser, si caes en la droga como cayó Charly, terminás así, empastillado para salvarte de esa adicción. Es al revés. La idea era que Charly no se hubiera drogado nunca, hubiese sido un genio igual sin droga, Nacha no la necesita, y hoy no estaría empastillado y estaría mucho más saludable. Gracias por ver el video.